¿Qué tal amigos de M. Collector Top? Les traigo lo que viene siendo de esta cajita de McDonald's, es esto, vamos a ver qué está mejor, si McDonald's o lo que viene siendo Burger King en McDonald's, en la cajita feliz viene este trot de la película número 2, que es Piernanda, Lexley, Pernilda y lo que viene siendo este The Nerd que salió. Tienen bolsita y ustedes me dicen cuál es mejor para ustedes, yo ahorita veo a ver cuál a mí me gusta y a ustedes deciden a ver cuál es para ustedes. Pues muy bien amigos, empezamos y a ver quién gana si McDonald's o Burger King. Primero vamos a ver este de McDonald's, vamos a abrirlo de aquí de esta parte Y pues esta viene siendo Piernanda, Lexley, Pernilda de Trots 2. Aquí vienen las indicaciones que solamente lo que hace esta, esta chica que está aquí, este troll de mujer. Viene siendo solamente que se levanta en esta forma y baja, se levanta y se baja, no sé si se detenga o algo, no viene nada, mirenla. Así es como está esta, esta Trolls, voy a ver si se puede detener, pero no, se vuelve a caer, todo lo más la levanta y se va. Esto es lo que hace. Este es el tamaño normal de los Trolls. Miren los dientes como los tiene hacia afuera. Su cabello. Y aquí lo levantamos, pero no se detiene. No me gustó mucho, aquí trae un tipo ahí de pulseritas en esta parte. Y lo que es la licencia viene aquí marcada en la parte de atrás. Yo pensé que se iba a detener al momento de levantarla, pero no. Ahí se levanta y se va bajando. Pues este es el de McDonald's. Sinceramente no me gustó mucho. Lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a ver lo que es esta. Este viene siendo un juguete como para disparar. Vamos a ver. Este es un proyectil o algo así. Y esto es de McDonald's. Aquí estamos viendo, miren. Así es lo que trae. Trae este color naranja, este azul. Esto es como si fueran los proyectiles. Trae aquí el logo de Burger King. Viene de Elite. Y lo que viene siendo aquí de la empresa Nerf. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Y viene siendo... Sí, es como si fuera un arma de juguete para disparar. Vamos a ver. Vamos. Le dio lo que viene siendo a esta pequeña troll que no tiene nada que ver a Piernanda. Piernanda por las piernas largas. Vamos a cargar. Disparamos. Sopas. Pues me gustó más el arma. Dispara despacio, pero está bien. Ya que esto pues los venden mucho a los chiquillos y no es muy potente. No hay problema ahí que vaya a haber algún accidente. Pero... Ahí va otra vez. Me gustó el disparo. ¡Órale! Pueden poner varias cosas y a disparar. Pues este viene siendo el arma... Pues es un arma de juguete. Nerf. Está... Está bien, pero... Sinceramente, no me convencieron muchos estos dos. Lo que viene siendo de McDonald's lo que es el troll y lo que es esta arma Nerf. Pero miren. Chequen aquí esta casa que tengo aquí. Es una casa de Playmobil. Y... Por decir, aquí la levantamos. Y llega casi hasta acá, hasta el techo. Casi. Pero se va. Si se quedara detenida, me hubiera gustado más que se quedara detenida lo que es esta troll. Y pues... Le voy a poner a esta troll porque no se detiene. Un 5 o un 6 y al arma... Me gustó un poquito más el arma. Algo sencilla, pero está bien la forma de aquí como tipo de un tanque que tiene. Creo que le voy a dar un 7 a esta arma. Tan sencillón el otro. Pues... Creo que Burger King le gana en esto a McDonald's de estas dos figuritas que pude conseguir. Y bien amigos, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de MCollector Top. Y no te pierdas los videos que subimos casi. Y pues... Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Este fue un video corto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!